En Norte de Santander también se están haciendo importantes entregas a los agricultores, específicamente en el municipio de Pamplona. Pero dejemos que sea nuestra compañera Dolicio Maraniño, quien a esta hora nos amplíe la información desde este importante municipio de Norte de Santander. Doli, muy buenas tardes y bienvenida a Oriente Noticias. Buenas tardes. Son alrededor de 80 agricultores del municipio de Pamplona que se han inscrito para recibir semilla orgánica de arbeca y fresa que serán cultivadas en fincas del municipio para mejorar las condiciones de vida. Es para plan de semilla y plan de cultivo, mejoramiento de cultivo y capacitación sobre manejo de productos orgánicos. Esta da muy bien, la alberja ahí da muy bien, pero otra de las cosas también a veces por el agua, a veces el clima lo barea todo. Los coordinadores de este proyecto señalan que van a hacer todo el acompañamiento necesario para que este proyecto dé los mejores resultados que espera el gobierno. En estos momentos le vamos a dar el acompañamiento a la población campesina de Norte de Santander, de municipio de Pamplona, con la producción de alberja y de fresa para el cultivo de pequeños productores. De este mismo proyecto va a estar pendiente el secretario de Desarrollo Comunitario del municipio de Pamplona. Me despido para que ustedes continúen con más noticias.